Recuperó Felipe Reyes, recuperación clave fundamental. 16 de posesión, 40 de partido. Extraño que Rochestino vuelva. 83-84 el Real Madrid jugando un ataque que puede ser definitivo según como acabe. Pérdida de Dolcic. Chocó contra Peroantic. Extraña mucho que Rochestino está en la pista. Ferdinand. Pareja de baile es Jay-Z Carroll. Se ha ido al lado contrario Davidovac, también Dangovic. Es un aclarado para Ferdinand. Ahora bloquea Peroantic. Peroantic en el triple. Amaga, ahora sí. Va de tres, anota Peroantic. Quedan siete segundos. Y Estrella Roja ha dado un paso. No definitivo, pero sí casi definitivo para llevarse la victoria en Madrid. Madre mía, qué ataque. Qué cabeza fría de Peroantic de hacer esa cinta. Ha visto venir a Felipe Reyes con todo para intentar bloquear a este tiro, pero ha hecho una cinta. Y con el bote hacia la izquierda metió el triple que puede resolver este partido a favor de Estrella Roja. Extraño final del partido, Adolfo. Extraño partido. Sin Rochestino jugándose con Davidovac en el poste bajo. Y bueno, después no solo ha destacado con este triple, sino la defensa anterior de Estrella Roja. Pero no solo ha destacado con este tipo de interés. Pero no solo ha destacado con este tipo de interés. Pero no solo ha destacado con este tipo de interés. Pero no solo ha destacado con este tipo de interés.